pero y como quiera estamos y como quiera se va a acabar la partida antes que pueda acuchillar a alguien muy probablemente todo el mundo lo sabe y una partidita de nuestro queridísimo arsenal y bueno vamos a jugar un poquitín a ver y dónde está la gente aquí y hay un montón de gente bueno vamos a intentar yo suelo jugar bastante bien en este mapa tengo la pista por lo menos lo mataron que es falso no es el tiro que me dio el enemigo mira eso y olor hay que tener cuidado con lo madre mía le iba a decir pero yo creo que quedó bastante claro que hay que tener cuidado con en serio en serio Que he tenido varios suscriptores que han estado durante toda esta semana. ¡Lol! ¿En serio no lo he matado? Comentando, loco. Durante toda esta semana he tenido problemas con el internet, con la conexión y con todo. Y hoy, cuando por fin pude jugar, llevo... Coño, muérete ya, ¿no? He tenido problemas con el internet y cada vez que voy a jugar, tengo un par de suscriptores troll. Que están haciendo spam y qué se yo, qué madre, es más. ¡Lol! ¿En serio? Este es uno, John Paul, que se lo dije. Vamos a decirlo clarito. A ver si lo cogen en serio. Coño, ¿qué es esto? ¿Entre el lag y el focus? Eso es falso. Que puse el perfil privado. No sé cómo entraron. Si puse el perfil privado, supongo que están pendientes a la lista. No tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo lo hacen. Pero déjame en paz. Jueguen normal, dice John Paul. Si él es el culpable. No. ¿Qué? ¿A qué coño? No me... No me... No me... Todos esos tiros se los pegué, o sea... Ay, señor. Odio este mapa por el ruidito de los vehículos. Seguramente. Bien. ¿Fue un mundo muerto? Se supone que voy... Me estás comentando que fallé todos los disparos, ¿no? Mierda de juego, de verdad. Hace dos horas intentando grabar. Y yo creo que si me siguen trolleando, la voy a quitar la partida y no grabo nada. Y voy a empezar a dar martillazo. 88. 88, ¿no? Corre. Buena. No, nadie se muera. Nadie se vaya a morir. Nadie se vaya a morir. No, nadie se va a morir. No, nadie se vaya a morir. No, nadie se va a morir. Loco. ¿En serio? ¿En serio? Mano, yo no entiendo como este pendejo me ha matado tantas veces ya. No se si es suscriptor, no se si... No sé quién coño, eh. Ahí está, muerto. Gracias. Cuidado. Cuidado con el vehículo de suicida este. Madre mía. Mano, que falta de respeto este juego, de verdad. Tan estúpido como me están matando. Muerto. Muerte. Muerte, perfecto. Vamos allá, vamos allá. No quiero cruzar la calle. La razón por la que estoy jugando es porque no quiero que me atropelle. Pues se supone que si me atropellan, pierdo un nivel. Entiendo yo que sí. ¿Cómo? Me está diciendo que yo dispare primero y como quiera... Ahí estamos. Y como quiera se va a acabar la partida antes que pueda acuchillar a alguien. Muy probablemente. Todo el mundo lo sabe. Me lo mata. Eso es lo que no entiendo. Bueno, si tienes alguien de tu equipo con el cuchillo de oro, déjalo que mate a alguien. Y gane la partida. No, ellos quieren ganar. Que literalmente... Ahí estamos. Eso es lo que hay que hacer. Uff. Cerca, cerca, cerca. Pero lo hice. Buena partida, coño. Por fin. Déjenme de bailar al lado, por favor. Vamos allá. 50 de dinero. Uh, están a los jugados. Arsenal. De dos equipos. Me gusta de cuatro equipos porque... Ah, por cierto, me quiero quitar este skin. Me voy a poner... El normal. Sí, no. Solamente por eso. Sí, no. A ver si me puedo disfrazar un poquito. Me tienen hasta la... Por lo menos. Ah, yo odio esta arma. Mira eso, loco. Mira esto, loco. O sea, yo no sé si es que tengo un error. O tengo que actualizar el firewall o algo. No sé si es que tengo que actualizar el firewall. O tengo que hacer algo porque... Estoy laggeando, pero muchísimo ya. Una cosa estúpida. Pero cuando digo estúpida, es estúpida de verdad. Muerto. Lo quería herir a los tres porque me puedo llevar la asistencia. De hecho, yo creo que es lo más inteligente en este modo de juego. Cuando estás así, compañero. Es intentar herir a la mayor cantidad de enemigos posible. A ver si este lo mata. ¿Por qué te dejaste de hacer eso? ¿Cómo? ¿De dónde salió, loco? Es la puta más estúpida de este juego. Tú me estás diciendo que ninguna de esas balas le dio. Ok, ok. No. Él me mata. Está bien. No hay problema, ¿no? No pasa nada, loco. Mierda de juego este. Pero de mierda, loco. Mira este. ¿Dónde salió? ¿De dónde sale este tipo? Está mierda de juego, coño. Mira eso, loco. Como se tira ahí como si nada cayendo y me la da. No se nota que tengo lag nada. Coño, gracias. ¿Hello? ¿Vieron? Ok, estoy lagueando muchísimo. El video se va a llamar La razón por la que ya no juego a Arsenal. Y ya. ¿Loco? ¿Loco? Por favor, o sea. Le di mate una bala. Y mis compañeros no pueden matar a una persona. O sea, no pueden matar uno. ¡Uno! Para ayudarme. No pueden matar uno para ayudarme, no. Y de repente llega este. Yo corriendo como si nada. 10 segundos. Y el pana llega. Y es que estoy lagueado. O sea, no me dan ni las asistencias ni nada. Pues eso. O mi equipo no ha matado a nadie en toda la partida. Que no me extraña porque soy el único. El único, ¿en serio? El único en todo el... Es todo lo... Ay, Dios mío. ¡Loco! Mira el score. Todos son enemigos. Todos, 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 todos. ¿Y mi equipo? ¿Y mi equipo pa' cuándo? ¿Y mi equipo pa' cuándo, coño? ¿Y mi equipo? ¿Mi equipo pa' cuándo? No, no, no. No, no, no. Estaba nada de vida, por favor. Estaba nada de vida, por favor. Mira eso, loco. O sea, él es el Assassin's Creed de este juego, ¿eh? Coño ya, loco, ¿en serio? Está bueno ya, ¿no? Mira eso. Y me... Ah, me maté yo. Ah, ok. Ok, ok, ok. Esto. Qué mierda de juego, de verdad. Coño, por fin. Por fin. Intento disparar así un poquito, a ver si pillo el otro. Supone que me cuenta la asistencia, pero como siempre. Mira eso, loco. O sea... A ver si alguien de mi equipo se anima. Mira, mira, mira. El único de mi equipo es nivel 10, o sea, por favor. ¿Qué? O sea, ¿cuánto tengo que hacer aquí? Mira eso, o sea, es que me asomo y hay 100. No, loco. Sí, esto es un asco de juego, de verdad. Mira a mis compañeros cargando todo. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Espanto este. ¡Mano! Que el tipo ya está en nivel 10, que el tipo ya llegó a... No puedo, no puedo, no juego más nada. No puedo jugar más nada. Bueno chicos, lo dejamos por aquí. No vuelvo a jugar este juego hasta que se arregle internet este. La mierda esta, no sé qué va a ser. Nos vemos luego. ¡Mano! ¡Gracias! ¡Mano! ¡Gracias!